Una mina, una mina ¿Lo querés hacer, mamá? Pará, 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 hay algo que no entiendes Ok, tu cara no te gusta ¿Pero qué cara te querés poner? ¿La del chavo Fux? ¿Eh? No, tampoco Ya sé, ya sé La de Noriega Así te ganás las menitas del cine, ¿no? Loquito esa, querés No, la de Pardini Hacía una imagen de muchachito tierno Y un poco picarón Loquito No, 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 ya me di cuenta Para un cachito ¿Sabés? Para mí, este loco Se quiere poner la cara Del nubio de Úrsula Para que la tipa se confunda Y así se enamora del chabón Para mí es eso ¡Es eso, loquito! ¡Otra mina! ¡No! ¡No, culo, culo!